Tengo aquí mis amigos, algunos líderes, estos verdes son los que le gustan, ahí a Miguelito Mi querido amigo Miguelito de allá de Tuxpan, de Veracruz También tiene tienda allí, para todos los clientes que viven por allí en Veracruz Tienen que hacer una vuelta, la tienda de Miguelito, de Miguel Su Un gran amigo, un gran cliente, próximamente nos vamos a ir a pescar por allá Miguelito, por allá espérame Nos vamos a los bocones, dices tú Bueno, él me compra muchos líderes y la idea de los líderes, les voy a explicar en qué consiste un líder Un líder es prácticamente la parte terminal de nuestros arreglos Y la función de los líderes es una función específica, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes nos vamos, si ustedes se quieren ir a pescar animales que tengan dientes Por ejemplo, los pétalas, barracudas Aunque ustedes utilicen un monofilamento grueso al final de su línea Lo va a atrozar Entonces, la opción es utilizar acero para que no lo puedan cortar Sin embargo, por ejemplo, este es un acero que se vende así También lo tengo a su disposición para aquellos que les gusta ser sus líderes Ya tiene las grapitas incluidas Por ejemplo, estos vienen, este es de 40 libras Este es de 30 libras, me parece Este es de 10 libras, hay de 30 libras, 20 libras, etc. Hasta 60 libras Y la idea es que ustedes hagan, perdón, un terminal a prueba de mordidas Por eso se llama Bite, que es este, que es mordida Y estos incluyen las grapas Porque estos, la desventaja del alambre es que no se puede amarrar con los nudos convencionales Entonces hay que hacer, hay que crimpearlos, se llama esa acción De apretarlos con estas, con estas mangas Y con unas pinzas Ahora bien, si no les gusta a ustedes utilizar estos líderes de acero Porque no saben crimpear Bueno, la opción es utilizar estos otros En donde ya, en un extremo tienen un seguro A donde ustedes van a amarrar su señuelo Y en la parte inferior Tienen un destorcedor A donde van a amarrar a su línea principal Y tenemos cortos desde 15 centímetros 20 centímetros, 25 Hay algunos de 45 centímetros Y la medida básicamente está dada Por la especie que ustedes quieran agarrar Todo el mundo piensa que un líder más largo Es mejor que uno más corto Y no necesariamente Entre menos líder podamos utilizar Amena Castelotto Este es de 30 libras Entre menos líderes Entre menos líder podamos utilizar De acero es mejor ¿Por qué? Porque es menos visible para los peces Entonces, todo el mundo dice No, pues le pongo 50 centímetros No, porque eso hace que Que el pez sea más fácil de verlo Y entonces, si no son animales muy grandes Por ejemplo, las barracudas y los petos Que no tienen muchos dientes Bueno, pues con estos de 15 centímetros Más que es suficiente Ya si ustedes van a agarrar barracudas más grandes Troleadas, etcétera Bueno, pues nos vamos a los de 25 centímetros A los de 20 Y los colores generalmente son verde O el color natural Que es un negro O un color café También tengo líderes de acero Para pesca de surfcasting Estos tienen tres caídas Ya están armados Es decir, ustedes los van a amarrar Y ahorita van a ver aquí el detalle De cómo es que está este líder Denme un segundo Bueno, aquí ven ustedes Cómo está este líder Un extremo tiene este arillo Para que ustedes lo sujeten A su línea principal Viene y sale una caída Avanza unos 25 centímetros Sale una segunda caída Una tercera caída Y al final tiene otro Un seguro Para que ustedes amarren su plomo Y entonces así ustedes van a tener Estos tienen la ventaja De que giran sobre su eje Aquí entonces estos Miren, ustedes pueden ver aquí Cómo da vuelta No se enredan Al momento de que ustedes lancen No se van a enredar Porque esto les permite girar Al estar rígidos en esta parte Hace que el anzuelo Se mantenga lejos De la línea principal Por lo que los enredos Se disminuyen bastante Estos líderes son bastante buenos Si ustedes van a pescar De surfcasting Le quieren meter Dos o tres caídas Arreglados con carnada Con camarones Trozos de pescado Y si por ejemplo Hay bagres O cómo se llaman estas cosas Las sierras Macarelas Que tienen dientes Estos líderes son la opción Están a un precio Verdaderamente ridículo Para la funcionalidad Que tienen Y son Si bien se pueden reutilizar Muchas veces Casi que valdrían Como si fueran desechables Entonces Es una muy buena opción Para aquellos que no sepan Hacer sus arreglos Para que ustedes No estén batallando Porque es muy molesto Llegar a la presca Llegar a la presa A la pesca Llegar al estero Y ponerse Amarrar a sus líderes Aquí ustedes lo guardan En su bolsita Lo enredan así Como venía enredado Simplemente lo sacan Lo amarran Al extremo de su caña Lo amarran En su plomo Le ponen los anzuelos Y a pescar Entonces Los líderes Son una buena opción Siempre y cuando Las especies Que vayamos a pescar Así lo ameriten Y también Cuando Utilicemos siempre El más corto Posible Entonces Si no saben Con todo gusto Los orientamos Aquí en nuestra tienda Que esa es la idea De nuestra tienda Orientarlos Para que ustedes Aprendan a pescar Y Vamos armando El paquete Que ustedes me indiquen Para la pesca Que ustedes practiquen No nos despedimos Síganse suscribiendo al canal Llévense su señorito De regalo Chequen nuestros catálogos Nuevos Y no nos despedimos Sigan viendo nuestros tips Y no nos despedimos